Bueno, esta es una simple historia, la explosión del momento. Nada, que empezamos a cantar desde muy pequeño, desde muy temprana edad. Yo empecé a cantar desde los ocho años más o menos, en agrupaciones infantiles. Y aquí Rafaelito, el detonador, eres el detonador de la explosión del momento. Es el que le mostró la impulsión de la explosión del momento. Y empezó a cantar también desde temprana edad, se destacó en disco fiesta, tiene un tema con el tosco. Sería, era. Y me volvieron, tú sabes. Así la chica se fue con el rote y te vieron la madre para andulera. No aprovechaste el momento, no se la juntiste como era. Hácelas, como ella quiera, hácelas. Como ella quiera, hácelas. Tú a ver, tú eras. Hácelas, como ella quiera, hácelas. Como tú quieras, hácelas. Como ella quiera, hácelas. Hácelas, que, 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 tú a ver, tú a ver, tú a ver, tú a ver. Empezamos cantando reggaetón en el año 2008, cuando ya yo tenía mi agrupación y vi que Rafael tenía buen talento. Hicimos una agrupación, hicimos la explosión del momento y salió. Y resultó bien, siempre andábamos fajados, de champolito andábamos fajados, que si yo canto mejor que tú, que si él canta mejor que yo. Y en la vida real, canta mejor que yo, pero yo soy el rapero del grupo. El que le da deseo es el hombre, pero yo soy el rapero del grupo. En estos momentos le está cursando a gastronomía. Yo estoy estudiando derecho. Empezamos cantando reggaetón, siguiendo los pasos de algunos reggaetoneros grandes, como Eddie Can en aquel momento cuando estaba Eduardo Mora, estaba Gente de Zona, estaba Baby Loren y sus rectos. Y el de la Voz de Oro, el Big Manuel, y seguimos los pasos, seguimos los pasos ahí machacando, 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 a ver qué salía. Y aquí estamos, dando lo mejor de nosotros para todos ustedes. Rafael, te don. De tener la voz idéntica, igual, no es imitada, porque la voz de él no es imitada. Es como si fuera Elvis. Esto que te da miedo, te da orgullo. ¿Cómo te sientes en estos momentos? Tú siendo el Elvis Manuel de Cuba en el 2010 y llevando adelante el proyecto que él no pudo terminar, desgraciadamente. Me siento orgulloso de ser esto que no pudo terminar. Él podía dar lo que por los malos pensamientos, las malas gente, las lenguas. Por eso siempre la gente trata de tumbarte, pero tú tienes que ser fuerte, seguir por lo que tú creas, no por lo que la gente te diga. Por tu instinto, la corazonada. Sí, él aquí en estos momentos, 2010, él es el Big Manuel II. Es Rafael, es Rafael, pero es un don que la naturaleza le dio. No es que lo imite, es que es su voz normal. Yo se la doy como ella quiera, para que se le quite la boca entera. Dile que no se llevan conmigo, de qué manera tú quieres que yo se quiera. Sí, yo, no se ve como tú eras. Sí, yo, de que se ve de cualquier manera, ya no era cambio de nada. Sabiendo que eres una abandonera, y la chica se fue con el otro. Mira. Seguimos cantando e hicimos varios temas, donde más o menos seguíamos el ritmo de Herbie, las canciones de Herbie, y en vivo cantábamos algunas canciones de él sin ningún tipo de aprovechamiento. Y hubo gente que cantara un tema a él, pero lo hicieron con intención de pegarse. Seguimos y vamos a seguir haciendo los pasos Herbie. Seguimos, era la voz de Cuba, la voz de Oro, en estos momentos no tuviese competencia. Estoy seguro de que vamos a triunfar. Sí, tenemos talento, y tenemos ansios, y tenemos deseos de trabajar. Y todo es muy bonito, este mundo de la música es bonito, pero muy complicado, porque en estos momentos, para sacarle una producción, para pegarse en la música hay que tener tres cosas, y es doloroso decirlo así, que hay que tener dinero, dinero y dinero. Para todos los fanáticos que nos siguen, y que nos van a seguir, porque estamos seguros de que vamos a llegar de él. Bastante lejos. Gracias a la gente que no ha querido ayudar, como Dula, darle gracias a Lourdes, a la gente de Discofiesta, a Ivo y la Marina, la verdad, que te queremos. Y a todos los DJs que de una forma u otra promocionaron la música cubana, que de verdad, que tenemos el deseo de trabajar y hacer cosas para el mundo entero, para que vean que la música cubana, si suena fusionada o no fusionada, es música cubana. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!